Esto es Proyecto Sonideo.com Vámonos con sabor a guanacha con esto que suena y dice ¿Quién no se acuerda de esta rica guanacha? En esta versión corregida, aumentada y remasterizada En Tomatín Ahí va La voz del barrio La voz del barrio Traigo tomatín, tingüí, tingüí Traigo pitaya, colona Y placa, romanzano, madurito Pachaco y emaya Venga el sabor Aquí le traigo coco, batada Ánimo, cutie, mix número uno Con su letra me dirá lo que le dio Compadre cabezas Todo por tu cumpleaños el 23 Mi compadre el Melga Mi compadre Sonia Yo traigo tomatín, tingüí, tingüí, tingüí Traigo pitaya, colona Y placa, romanzano, madurito Pachaco y emaya Aquí le traigo un coco, batada Y cabalaza tierna, paro chuy Cacos en el Vista, saracosa Donde se baila y se goza Música sabrosa Y se fuma de la pestosa Tres ¡Vamos, dice! Que me hago una limpieza con maíz Como yo le brinquimbo Que me hago una limpieza con maíz Yo traigo tomatín, tingüí, tingüí Que me hago una limpieza con maíz La calabaza para ocho Que me hago una limpieza con maíz ¡Vamos, dice! Con maíz Con maíz Con maíz Echenle, Millillo, la bata del bocén Con maíz Un abrazo, Millillo Con maíz Como dice Échale, mi amiga Lupita Y su hija Con mucho sabor La puso el barro ¡Llévalo! Música Vamos a Guaracha ¡Qué sabor! Que me hago una limpieza con maíz Maíz Como yo le brinquimbo Ajá Que me hago una limpieza con maíz La calabaza para ocho Que me hago una limpieza con maíz Eh, mohaná Con maíz Eh, con maíz Con maíz Eh, miramos Con maíz Eh, mohaná Con maíz Que me hagan las cuerdas con sabor Estamos en el que canto de San Cosme Esta noche, ¿quién? La puso el barro ¿Y ese quién es? La puso el barro Llévalo con sabor Este es el hijo de Tamejo En que vive lazo Mi amigo sol Como la cosa Música Y ese Que me hago una limpieza con maíz Me hecado el fantástico de Galalpa Me hecado el maíz Que me hago una limpieza con maíz Maíz con pollo de grichimbomó Con maíz Vale yo, vale yo, vale yo, vale yo, olí, 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 mamá Que me hago una limpieza con maíz Maíz con pollo de grichimbomó Mira que se va África, Santa Fe, Samir, Sarabia, Lupito, Ortiz y el Juárez Los carísimos Música 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 Que me hago una limpieza con maíz Sintoniza Sintur.com Proyecto Solidero Tito de la Argentina Que bueno que nos acompañe mi amigo Tito Le enviamos un saludo especial a la gente que está bailando y gozando con nosotros en esta gran ocasión Que bueno que ustedes estén bailando con nosotros Estamos muy contentos de hacer música y sabor por parte del Berraco Para toda la gente que hoy nos acompaña en esta gran ocasión Mira que bonito, se oye ese trombón Sí, ya te olvidé Sabor Ajá Yo vengo echando adelante Como el día en su amanecer Como el que se acompaña mi amigo el bocho Sí señor Échale mi bocho En busca de una mujer ¿Cómo? La quise con toda mi alma Y ella me quiso también Y por eso no encuentro Échale mi camión de la guerrero Ya gozando con el Berraco y dice La voz del barrio ¡Oye! ¡Venga el trombón! ¡Ya! La voz del barrio Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Oye Yo no te quiero volver a ver Porque otra me buscaré Ya te olvidé Ya te olvidé Te lo juro, te lo juro, te lo juro Ya te olvidé Que contento estoy porque te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Esa negrona saborosa Me quiere volver a querer Ya te olvidé ¿Cómo dice? Ya te olvidé Yo también Oye Ya te olvidé Oye Ya te olvidé ¡Tropón! Oye que sabor La más bolera de Culhuacán Mi canalita Gaby Para que veas que te olvidé Mi canalito Isen Mi fresa infame Véguense piano El nene Manuelito y los Rivers Un saludo ¡Oye! La voz del barrio El nene Como dice El ánimas y los Josefos ¡Fuero San Bartolo! ¡Fuero San Bartolo! Y dice ¡Ajá! El cabecita de oro Para el güerilabanda Pelones Martín Carrera Allá nos vemos Martín Carrera Los chales El verraco Sí señor La voz del barrio Pachito de Tacubaya Mami Jalalito y Johnny Bravo ¡Eso! Patti la maquerita Y mi fresa infame Ya está lista para Acapulco mi fresa Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Oye yo Quiero cantar porque te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Esa negrona si me quiere Yo no te quiero volver a querer Ya te olvidé Ya te olvidé Oye Ya te olvidé Qué feliz estoy Te olvidé Ya te olvidé Olvidé Ya te olvidé Oye Ya te olvidé Ya te olvidé ¡Ajá! Mira qué sabor La voz del barrio Esto es Proyectosonideo.com